Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper súper entusiasmado. ¿Por qué? Porque hoy vengo a contaros una noticia para mí espectacular. Hoy estoy flipando porque hoy es un gran día, chavales. Hoy se ha filtrado una equipación que yo sinceramente estaba deseando que se filtrara. ¿Por qué? Porque había una equipación que va a salir para el año que viene y que hasta el día de hoy no se había filtrado. Y chavales, hoy toca hablar de un equipo mexicano. Hoy toca hablar otra vez de Club América. ¿Por qué? Porque ya se ha filtrado la próxima tercera equipación que va a utilizar Club América. Y esto para mí es una auténtica locura. Esta es la actual equipación de Club América. Es una equipación que a mí sinceramente tampoco me gusta mucho, ¿vale? Mira que a mí el azul me gusta, pero en esta equipación queda bien, pero tampoco me gusta mucho, ¿vale? O sea, es una equipación que se podría mejorar, pero es la actual equipación de Club América. Y luego la segunda es esta. Esta equipación es una locura, está muy guapa y es la actual equipación visitante de Club América. Y claro, siempre Club América, al ser uno de los equipos más importantes de la marca Nike, tiene tres equipaciones. Y la tercera equipación siempre se presenta en enero. Y ya tenía información de esta equipación. Y yo fui la primera persona en todo el mundo en deciros cómo sería la próxima tercera equipación de Club América. Hace algunos meses os dije en exclusiva que esta equipación iba a ser principalmente de este color. Este es el color que la marca Nike denomina Sale, ¿vale? Este es el color Sale y este va a ser el color principal de la próxima tercera equipación de Club América. Va a ser de este color y luego también va a ser negra. De este color como principal y luego negra. Y chavales, hasta ahora esta equipación no se había filtrado, pero ahora sí. Ahora sí conocemos esta equipación y ya puedo enseñaros la que va a ser la próxima tercera equipación de Club América. Una, dos y tres. Esta es la próxima equipación del equipo mexicano. Una equipación que yo ya me imaginé y que tiene los colores que yo os dije que iban a estar presentes. O sea, he acertado y para mí esto es una locura. Chavales, sinceramente me gusta haber acertado porque el color principal es el Sale. Es este color que ya dije que iba a ser el principal, pero sinceramente esta equipación a mí no es que no me guste, sino que me parece bastante simple y me sabe a poco. O sea, lo mismo me pasó con la primera equipación. O sea, es una equipación que a mí me sabe a poco y parece que la marca Nike este año no ha tenido ganas de diseñar ninguna equipación. ¿Por qué? Porque las terceras equipaciones que la marca Nike ha hecho este año son unas camisetas bastante, bastante aburridas. O sea, la tercera equipación del Atlético es súper aburrida. La tercera equipación del Inter ha salido tarde y encima también es un aburrimiento. Y esta equipación tiene unos colores bastante poco habituales, pero aún así es bastante aburrida. O sea, es muy aburrida. El cuello está en negro y las mangas también están en negro. ¿Por qué? Porque este os dije que iba a ser el color secundario. El escudo es un escudo monocromático que no tiene los colores originales. Y luego el logotipo de la marca Nike también está en negro. El escudo en negro, el logo de Nike en negro. Los sponsors también en negro, el cuello en negro y las mangas en negro. Y luego el color principal es un color que yo dije que iba a estar en esta equipación y es el color sale. Un color que sinceramente en esta imagen parece blanco. O sea, esta equipación, dependiendo de cómo la veáis, parece o no parece blanca. Pero blanca parece. A mí me parece blanca. ¿Por qué? Porque el color principal es un color bastante clarito y es un color denominado sale. El cuello es un cuello idéntico al de la primera equipación. O sea, esta equipación tiene el mismo cuello que hemos visto en la primera equipación de Club América. Y por eso esta equipación me parece muy aburrida. Porque solamente tiene un color como principal, otro como secundario y ya está. O sea, no tiene nada más. Y a mí me sabe a poco. Y me hubiera gustado que al menos la marca Nike hubiera puesto un gráfico o hubiera hecho algo. Porque no han hecho nada. Han hecho esta tercera equipación que fea no es, pero macho, es bastante sosa y bastante aburrida. Y esta va a ser una equipación que Club América va a presentar justo cuando comience el nuevo año. Esta es la próxima tercera equipación de Club América que está hecha por la marca americana Nike. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero, 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 sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito, a punto de ser 7000. Ojalá pronto seamos 7000. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Chao!